Uno de los participantes a los que poca fe le tenían no solamente sus compañeros sino muchos televidentes era JP, pues vimos que este desde que inició en el equipo Omega nunca la dio, siempre perdían, salió con una actitud bastante de caída y con ganas de irse de la competencia. Regresó por la salida de uno de sus compañeros de MacArthur, tuvo que regresar y volvió al equipo Alpha, donde al principio los compañeros no lo querían porque sabían que JP de pronto pues no tenía las mismas capacidades que la mayoría de los participantes, pero esta noche la rompió y ahí sí recibe las felicitaciones de todo su equipo. Y últimamente ha ganado mucha confianza no solamente en la prueba de hoy sino que en las pruebas anteriores se le ha visto con más berraquera, más decidido y más confianza en sí mismo y así lo ha demostrado porque han tenido varios triunfos en los que él ha sido partícipe, aunque en algún momento tuvo algunas caídas que dificultaron pues el triunfo de Alpha, ahora ha devuelto toda la confianza que el equipo ha depositado en él y ha generado bastantes aportes a su equipo. Esto y más pasa con el desafío, sigue conectadísimo con Marte para que estés enterado de todo lo que pasa.